Tinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkitinkit A comer un yuco, ram ram pam 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 A comer un yuco, a comer un yuco, a comer un yuco, pam, 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 pam. Hay un moco en el arroz, hay un moco en el arroz, me tocó comer un yuco, porque hay un moco en el arroz, a comer un yuco, hay un moco en el arroz, a comer un yuco, a comer un yuco, HAY UNO PELEL ARROZ QUERO HARLE PAS CON JAMÓN QUERO HARLE PAS CON JAMÓN DI 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 QUERO HARLE PAS CON JAMÓN TIKITINDIN AAAAAAAAAAAW TIKITITINDIN TIKITINTIN AAAAAAAAAAAW TIKITITINDIN AAAAAAAAAAAAAW Tiki 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 t Tikatikikintin. A comerulluco. Hay un moco en el arroz. Hay un moco en el arroz. Me tocó comerulluco. Porque hay un moco en el arroz Hay un moco en el arroz Hay un moco en el arroz A comer un yuco Hay un moco en el arroz A comer un yuco A comer un yuco, hay un moco en el arroz A comer un yuco, hay un moco en el arroz Quiero arepas con jamón Quiero arepas con jamón Quiero arepas con jamón